Y el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Wilfrido Carrera, informó que el gremio analizará la propuesta del Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, de compartir competencias penitenciarias con los gobiernos municipales. Pero para ello se necesitarían reformas legales, según un constitucionalista. Fabiola Santana informa sobre esto y cómo también reaccionó la alcaldesa, Cintia Viteri. Las propuestas nacieron a raíz del último motinamiento en la penitenciaría del litoral. Por un lado, la alcaldesa, Cintia Viteri, planteó la concesión al gobierno central de una de las islas del Golfo de Guayaquil para reubicar el complejo penitenciario de esa ciudad. Por otra parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, propuso debatir la creación de un sistema penitenciario privado con competencias mixtas, tanto estatales como municipales y hasta militares. Sobre la contrapropuesta, la alcaldesa de Guayaquil respondió. Y les pregunto a los guayaquileños, dejo de hacer lo que me corresponde, número uno, violo la ley, número dos. Las competencias. Las competencias, oye, no nos dan ni para arreglar sus mismas escuelas. Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas considera que los municipios sí deben involucrarse en la administración penitenciaria y que será analizado a nivel gremial. Podríamos manejar contraventores que son personas que sí están dispuestas a rehabilitación. El jurista Emilio Suárez dice que la propuesta del secretario de Estado es viable constitucionalmente, pero para una eventual aplicación se requerirían reformas legales. Aquí hay un tema importante. El gobierno central tiene que transferir también los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que se hagan cargo. No solamente hay que transferir competencias. Pero la creación de cárceles privadas y militares sería más compleja, pues allí se necesitarían reformas a la constitución a través de un referendo. Es decir, la última palabra la tendría la mayoría de ecuatorianos.